Bienvenidos a un nuevo segmento y al tablero con los jóvenes, un espacio de opinión creado y liderado por jóvenes del departamento de Boyacá con un solo objetivo, hacer democracia. Bienvenido candidato. Muchas gracias Fernando, muy agradecido por la invitación y muy contento de participar en su programa. Desde la asamblea departamental, ¿cuál va a ser su papel para defender los derechos de los campesinos que se encuentran inmersos en los ecosistemas de Páramo? Bueno, en Boyacá nosotros tenemos una problemática muy importante y es que el 85% de los predios rurales se encuentran en falsa tradición. Nosotros no tenemos nuestros bienes inscritos ante la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos y tampoco las escrituras. Esto presenta graves dificultades, principalmente es la imposibilidad de optar por programas que tiene el gobierno nacional que incluyan el uso del suelo. Entonces, lo principal es diseñar una política pública seria, Fernando, para solucionar de manera generalizada esta gran problemática. No podemos pensar en desarrollo, no podemos pensar en incentivos para el campo sin solucionar de primera mano esta situación. Se dice que se van a hacer proyectos de fracking en Boyacá. ¿Cuál va a ser su papel dentro de la asamblea departamental? Nosotros somos enemigos del fracking. Dentro de nuestra propuesta de política pública enfocada hacia el desarrollo departamental desde la asamblea, siempre hemos abanderado la defensa del medio ambiente. Nosotros somos promotores de las buenas prácticas para la explotación del suelo, de las políticas amigables con el medio ambiente, del uso responsable de la tierra también. Señor candidato, ¿cómo direccionar la intervención del departamento para temas de educación, para temas de deporte, viendo que esto es un eje fundamental para el desarrollo de nosotros como jóvenes del departamento? Bueno, nosotros tenemos que trabajar desde el componente de la política pública, porque esa es una de las tareas fundamentales de la asamblea departamental. Establecer y poner en ejecución políticas públicas serias para el desarrollo de todos los renglones del departamento. Y el deporte, la cultura, la innovación, la ciencia, la tecnología son los más importantes. Es sin duda la educación la que cierra la brecha de la pobreza, la que nos llena a nosotros de oportunidades de superar la pobreza extrema, la miseria, de tener oportunidades de mejorar cada día. Señor candidato, ¿cómo cree usted que se pueda hacer una articulación entre los gobiernos departamentales y los gobiernos locales? La asamblea departamental debe ser el lente de cohesión entre el gobierno central departamental y el gobierno municipal. Es muy importante articular esfuerzos desde el mismo consejo municipal, desde las alcaldías para apoyarlos en la gestión de sus proyectos, en la misma transferencia de recursos desde el nivel departamental. Bueno candidato, la salud sin lugar a dudas es un tema álgido, no solamente en el departamento sino en el país. ¿Qué hacer para garantizar y para llevarles un verdadero servicio de salud a las familias más lejanas de este departamento? Gracias Camilo. Sí, es un problema real que tiene nuestro departamento. Hemos venido trabajando en una propuesta importante con la finalidad de convertirla en una política pública mediante una ordenanza y es la implementación de la telemedicina en nuestro departamento. Nosotros ya tenemos algunas leyes de la república que nos permiten hacerlo, que la implementan, pero desafortunadamente en Boyacá pues no ha sido posible aún. ¿Y esto qué permite? Que las personas de los municipios más lejanos, pensemos de pronto en la provincia de la libertad, municipios como Pizba, Paya o si no en Norte, Gutiérrez, Valderrama, en Cocú y Huicán, para que ellos puedan tener acceso real a una atención y orientada siempre a que sea de especialistas, lo que se tiene que hacer es primero implementarla mediante una ordenanza y en su ejecución, en su parte material, ¿cómo va a ser? Pues el médico de este municipio previamente organizará su agenda con el especialista en las especialidades, claro, hasta que permitan implementar la práctica para que esté desde su consultorio en Bogotá, inclusive se pueda hacer desde cualquier lugar del mundo, en tiempo real, utilizando las herramientas tecnológicas, utilizando una tablet, un celular, por medio de una videollamada, le permita atender en tiempo real a este paciente. Es como si el paciente estuviera en su mismo consultorio. ¿Qué nos ahorramos nosotros? El tiempo de autorización de la cita, el desgaste que implica el desplazamiento del paciente y el gasto económico, que en muchos de los casos no se tiene acceso a los recursos. Pero hay una problemática que se deriva de esto y es que cuando nosotros salimos de Tunja, acá en Motavita, en la vereda El Salvial, que es la más cercana, ya no hay cobertura de internet, de señal de celular. Entonces debemos garantizar también que el gobierno departamental garantice la cobertura para que se pueda ejecutar la política. Entonces así impactamos también la conectividad. También las personas van a poder hacer uso del internet y demás herramientas tecnológicas y esto también va a tener un impacto muy positivo en la educación, en la educación rural. Bueno, Josué, ya hablando de este tema de conectividad, lo hemos visto muy activo en redes sociales, inclusive con los videos que han llegado a más de 20 mil reproducciones. ¿Cómo ha sido este trabajo y esta tarea de hablar con la gente, de conectarse directamente con el pueblo boyacense? Sí, miren, nosotros tenemos hoy la fortuna de vivir en era digital, en tiempos de redes sociales y eso nos da la oportunidad de que en los 123 municipios del departamento las personas nos tengan en la palma de su mano y puedan tener el primer contacto con nosotros. Entonces hemos buscado la forma de llevar un buen mensaje, que es el de las políticas públicas, de la falta que le hacen al departamento y la urgencia para su implementación. Pues lo hemos hecho con un formato muy bonito que me ha ayudado a diseñar el grupo de trabajo al cual pertenezco, que es un equipo de trabajo muy bonito, conformado por un buen número de boyacenses, inquietos, estudiosos, juiciosos. Y pues la promoción realmente ha sido construida entre todos. Lo que buscamos es de una manera más cercana a la comunidad, más amable, más dinámica, poder conocer de primera mano sus inquietudes con la finalidad de convertirlas en propuesta de cambio. Bueno, candidato, en una palabra, defíname a las siguientes personas. Bueno, y hasta aquí llegamos con esto que se llama al tablero, con los jóvenes, hoy con el candidato a la asamblea del departamento por el Partido Centro Democrático, Josué Camacho. Candidato, solo queda agradecerle y desearle éxitos en esa correría por los 123 municipios. A usted Camilo, muchas gracias por invitarme, por tenerme en cuenta en estos espacios tan importantes en los que confluye ese diálogo juvenil, democrático. Cuente conmigo, téngame en cuenta para los demás ejercicios, ahí vamos a estar siempre muy pendientes. Gracias.